La abres y entonces ves tu funda bordada y dentro de la funda está la tarjeta de cuenca y aquí tienes unas instrucciones para activarla desde la aplicación, entonces así recibes tu tarjeta. Tenemos una idea de los servicios financieros como algo que es muy frío. Igual tanta tecnología a veces pensamos que todo tiene que ser minimalista y se pierde un poco ese elemento táctil, el elemento de la gente. Entonces una de las cosas que nos hace diferentes es esa parte, querer colaborar con artesanos y con artistas en general para darle un poco más de calidez al producto. Ese es por el lado de cuenca y luego por un lado personal he estado fuera de México casi 20 años y para mí este proyecto era mi vuelta a casa. Entonces quería trabajar con algo mexicano, algo tan bonito como el bordado. Pues el diseño mexicano es amado y adorado en todo el mundo. A donde quiera que vayas, los colores, el trabajo que se hace a mano es súper valorado fuera de México, en Estados Unidos, en Europa. Cuando le conté del proyecto a una amiga y ella me dijo yo conozco a alguien en Tenango de Doria y si te interesa pues te doy el contacto. Fue así como hablé con Juan por primera vez y fue una comunicación súper fluida. Esto ya viene de generación en generación y claro que sí, los bordados pues es algo que nos caracteriza como tenanguenses, como de Hidalgo. Es algo de verdad que es a nivel ya mundial y ahora pues bueno con la empresa que es Cuenca. Es un gusto y es un honor trabajar con ellos, de verdad, totalmente porque es una fuente de empleo para las comunidades de Tenango de Doria. Que la verdad hace mucha falta el ingreso de dinero. Evidentemente es un trabajo que es manual y toma muchísimo tiempo. Va a llegar un momento en el que la comunidad de Tenango sola no va a poder hacer todas las fundas que necesitamos. Entonces sí estamos buscando conectar con otras comunidades alrededor de la República. Hay una polémica que dice una señora, pues prácticamente estoy haciendo un reconocimiento a México. Yo creo que los reconocimientos se les hacen a los artesanos remunerando el trabajo que ellos hacen, que ellos dan. Y esos son los reconocimientos que deben llegar al pueblo, directamente a los artesanos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan día y noche haciendo estas artesanías. Gracias. 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 Gracias.